Miguel Díaz, Alejo Presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, desmintió que decidieran en la sesión realizada ayer desmoler la jardinera que hizo el alcalde en la Avenida Libertad. He escuchado y todavía no ha salido de manera formal y escrita la decisión del Consejo porque fue prácticamente de noche que terminamos ayer. Y he escuchado a mucha gente que dicen, el Consejo de la Jardinera decidió demoler la jardinera. Nosotros no hemos decidido demoler la jardinera. Lo que nosotros hemos planteado es que la ciudad es para los ciudadanos. Que usted no puede establecer un área de uso público de convertirla en que nadie la pueda disfrutar. Y lo que ha pasado en esas dos isletas, en la Avenida Libertad, es que primero se demolió una inversión que había hecho el mismo ayuntamiento restableciendo y remozando las aceras para convertirla todo en una jardinería que no permitía. Yo decía ayer que ni siquiera permitía que los trabajadores que fueran a regar o a podar las plantas que estaban allí, tenían espacio, de donde hacer lo que no fuera desde las calles. Y que eso era inclusive ilegal desde el punto de vista, es más, hasta inconstitucional. Porque la constitución de la República que establece que los ciudadanos tienen acceso a los espacios públicos, los discapacitados, por donde pasa una silla de ruedas, por donde pasa un ciudadano con problemas para movilizarse. Con la presión de la gente hicieron un caminito que cruza, pero que no cabe prácticamente una persona con alguna funda de un supermercado o del mercado, o no caben dos personas que se encuentren de frente. Entonces, toda esa situación fue discutida ampliamente en el día de ayer. El alcalde inclusive en esa discusión lo entendió y dijo que él estaba de acuerdo, pero que el problema era que la gente subía los vehículos, que la gente de que ahí le ponían basura. Y dijo, bueno, pero entonces aplique la autoridad. Pero porque la gente usa una cosa de manera indebida, usted no puede sustraer a los ciudadanos de que puedan hacer un uso adecuado de los espacios públicos. Sobre esta decisión, ciudadanos en la periferia del mercado municipal opinaron. Claro que sí, 100 por 100. Porque sí, porque es un problema para cruzar a la gente ahora. Para sentar en los bancos. Bueno, yo estoy de acuerdo de que quiten eso, porque prácticamente por ahí que uno pasa, pasa usted, pasa yo y pasa el pueblo entero. Mira, el 31 de diciembre venía pasando una doña, yo venía del Yoma, que estaba comprando una fruta. Entonces, cuando yo venía, pasó un motorista y le dio una doña, que a mí me da pena, y me dio, pero ¿por qué? Porque se quedó tambaleando, que por dónde iba a cruzar, según estaban todas esas matas y esas cadenas. Claro, eso es lo de la gente cruzar, la gente no puede caminar por la calle, como andan estos locos, aquí no respetan semáforos. Lo que me da más entretenido es que hay muchas, y la gente que está cruzateando por ahí, es como si no, mira, ya han visto mucho arroz con los vehículos y la gente cruzando. Claro que sí, porque le está quitando mucha vista a los negocios, el acceso al negocio de frente, ¿sabes? Y yo riego que los clientes y las personas pasen por ahí, los viejitos, y se caigan y se den un golpe. Y no entienden, Robinson Polanco. ¡Gracias! ¡Gracias!